El doctor Roberto Soto Esquivel, docente de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, nos explica algunas particularidades sobre la inflación. ¡Acompáñenos! Y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno económico que afecta a toda la población y es la inflación. Pero es muy importante considerar que la inflación es un fenómeno estructural. Si bien la inflación significa una alza generalizada de los precios, es muy importante destacar que ésta se materializa, se origina a partir de fenómenos internacionales. Voy a hablar al menos de dos. Primero, la pandemia de la COVID-19 hizo que la economía se cerrara de manera automática en todo el mundo. Es lo que provocó es una serie de escasez de materias primas. Materias primas de insumos intermedios, insumos finales, refrigeradores, televisiones, etc. Y eso hizo que los precios de estos productos subieran. Pero insisto, esto es a nivel internacional, por un lado. Por otro lado, hubo una crisis de la llamada crisis de los contenedores, que hizo que los bancos, los barcos se quedaran estancados en los puertos, principalmente en los Estados Unidos. Lo que encareció nuevamente los productos de la canasta básica, de todos los productos, automóviles, televisiones, etc. A su vez, hubo una crisis de los chips, los chips que sirven para producir televisiones, computadoras, automóviles. Entonces, esta serie de fenómenos hizo que los precios subieran a nivel internacional. Y por cierto, de esto se reflejó también en economías como la mexicana. Pero si todavía no consideramos que es lo último, tenemos la famosa guerra, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Resulta que estos dos países son países altamente productores de materias primas, principalmente trigo y gas. Entonces, eso está haciendo que ciertos productos se encarezcan, principalmente en Europa. Entonces, los países europeos tienen una serie de problemas de escasez, de energía y obviamente de gas natural. Entonces, todo esto afecta a las economías como la mexicana, que por ejemplo, se ve reflejado en el precio del gas en el país, donde se incrementaron de manera muy importante el precio del gas. El precio de la gasolina, si bien se está conteniendo, sí ha aumentado y esto hace que los productos se encarezcan. Soluciones. Por un lado, el Banco Central está incrementando la tasa de interés, pero tal parece que esto es insuficiente. Entonces, una recomendación que haría yo es que hubiera un control de precios temporal de ciertos productos de la canasta básica. Esto es una medida totalmente distinta a lo que practican los bancos centrales como el Banco de México. Pero, si tomamos el ejemplo de lo que ha hecho el gobierno con poner topes máximos al precio del gas, esto hace que disminuyan los precios o contengamos los precios en un periodo determinado. Entonces, yo sugiero esta medida, una contención de precios de ciertos productos de forma temporal.